La Habana Vieja es la zona más antigua de la capital cubana. Es el reflejo de una mezcla de estilos de diferentes épocas, corona española, británica, francesa y estadounidense. Durante la década de los noventas del siglo XX comienza el rescate del ambiente histórico de este lugar, motivo de atracción para el turismo internacional. Pero este rescate no ha llegado a todos, al menos a la inmensa mayoría. En sus 500 años cumplidos, existen edificaciones que empiezan a sentirse el tiempo y el olvido. Sin saber cuál será su destino, hay una Habana que reza por susistir. Hay una Habana que juega con la suerte y el clima. Hay una Habana que espera. ¿Qué vuelta mi gente? Bienvenidos a mi canal de YouTube, que es también tu canal. Si no me conoces, mi nombre es Juan Carlos, pero mis amigos me dicen Juanca. Y esto es Vámonos con Juanca, desde la Habana. Vámonos con Juanca, desde la Habana. Vámonos con Juanca, desde la Habana. ¿Cómo más? Yo no sé cara mucho, porque el cual con el de arriba arriba está en el aire. ¿Está en el aire? En el momento, usted, yo le he metido una persona que va a tener, la bota el carrasero con la otra acera, porque eso pone el aire esto acá, que se va en cualquier momento. ¿Y qué le han dicho con respecto a eso? Bueno, desde que sacaron una gente para ver que vaya para Goyero, y otros se quedaron, no hubo una reunión ni nada. ¿No han dicho nada? Y nos sacaron a la puerta. Estaba mirando que también hay madera aquí, aquí adentro. O sea, son como soporte para que no... Sí, porque allá arriba hay un cuarto. Los cuarto... Usted no se pidió de los cuartos que allá arriba. ¿Sí? ¿A usted no le da miedo? No, a mí sí me da miedo. ¿Qué tiempo hay que usted viviendo aquí? Como 30 años. Como 30 años. ¿Y nunca le han dicho nada para reparar ni nada? No, cuando estábamos aquí en otra familia, quisimos ponernos de acuerdo entre los vecinos, y los vecinos no contestaron nada, y mira cómo está ahí. ¿Pero por parte del gobierno nunca le han dicho nada para arreglar ni nada? Nos sacaron de aquí a la fuerza. Ah... A la fuerza nos sacaron aquí, y otros vieron que no había condiciones para estar donde ellos querían que nosotros tuvieran, y veíamos otra vez como dos o tres familias aquí, nada más, como los que estamos aquí. ¿Están velas? No, esto está aquí igualito. ¿Por qué te lo daño? Para tomarnos la coja, porque esa agua está el domingo ahí, es un poquito de agua vacío, ¿verdad? ¿Para qué decir? ¿Por qué no le echaron agua? ¿Por qué no le echaron agua limpia? ¿No querían entonces? Yo no estaba con el domingo porque falleció mi mamá. Ah, ya, ya. Entonces un poquito de agua así, esta vez el domingo, ¿cómo debe estar esa agua? ¿Entiendes? Esa agua para lo que sirve es para bañar, si es eso. Vale, para bañar, no, pero yo no he trabajado. Mira, mira el punto. ¿Ve también, hija? Ay, ay, sí, que quede, pero bueno. No, lo tengo para tomar. ¿Tiene para tomar entonces? Sí. Ya. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay. Ay, ay. cuando me enteré por las redes sociales no lo podía creer varias familias que vivían en este edificio en peligro de derrumbe hace más de 10 años estaban durmiendo en los pasillos colindantes desde hace más de 15 días nadie quiere hablar no se sabe quién es quién y han cerrado y custodiado el lugar ellos están en espera aunque no saben en sí qué es lo que esperan hoy no vengo solamente con el problema propongo también la posible solución mis amigos me encuentro ahora en el área de la villa panamericana municipio la habana del este la vía panamericana fue creada en el año 1991 por los juegos panamericanos que fueron sed aquí en la habana después la vía se le dio casa a un grupo de personas y otra mitad pues quedó para el tema del turismo y es cierto que en su momento tuvo una etapa de florecimiento me comentan que en estos momentos se está utilizando para tener albergados a trabajadores de la zona de desarrollo especial del mariel y que también han seleccionado algunos apartamentos como casas de descanso para militares que vendrán a hacer alguna función aquí en la habana fácilmente esto que usted está observando al fondo mío puede servir para entregárselo como apartamento a personas que hoy por hoy no tienen un techo donde vivir y ustedes me dirán pero juan que tú estás loco eso no es posible hacerlo eso es un hotel no hace muchos años que esto dejó de ser rentable hace muchos años que esto dejó de producir lo que producía antes y les vuelvo a repetir durante mucho tiempo estuvieron las ventanas caídas estuvieron las puertas rotas totalmente y ahora se está recuperando con el fin que les estoy diciendo pero realmente puede ser una posibilidad para que esas familias puedan estar aquí no esa familia otras familias que hoy por hoy se encuentran albergados mi gente y ahora estamos en mi reparto en el reparto antonio guitera lo que ustedes observan a mi fondo son dos edificios dedicados a becarios universitarios estos edificios ahora están cerrados por supuesto por el tema de la pandemia albergan en su interior estudiantes sobre todas las cosas de la universidad de la habana usted se preguntará juanca y vas a sacar a los estudiantes de la universidad de ahí para meter a la familia bueno si aquí se salvarían 120 familias que hoy no tienen casa y los estudiantes universitarios como en mi tiempo que yo estuve becado toda la vida en los albergues y lo que se sobra en la habana son grandes escuelas con grandes dormitorios que creen ustedes pero usted no cree que sería buena idea dárselo de vivienda a las personas que no tienen casa bueno yo quisiera pero aquí vienen de todas las provincias estudiar estudian idiomas de todas las provincias si usted trabaja acá pero usted cree que sería mala idea si le dan esto a las familias que no tienen casa no sería mala idea pero esto es para preparar a los muchachos en su carrera porque me pregunta tiene los periodistas independientes que saben todas las cosas para que pasa porque que mi propuesta sea mala yo no digo que su propuesta sea mala pero yo digo que yo sé que hace falta vivienda pero se están construyendo viviendas pero estos muchachos que preparan los construidos y no donde estudian los de oriente donde vienen pero en la habana hay una pila de escuelas que tienen dormitorio no 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 usted se recuerda la escuela salvadora allende la salvadora allende es inmensa esos apartamentos tienen cocina baños están preparados y entonces no es buena mi idea yo no digo que sea mala pero yo digo que se están construyendo casas ya donde no les ha faltado el agua ni el alimento lo que no tienen hoy seguro es un derecho ah 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 ah